¡Suscríbete al canal! 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 No sé dónde hay que ir Gente, no os voy a mentir Tengo muchas ganas de terminar ¿Cuánto me queda de juego? No, no, digo que tengo ganas de terminar el juego Otra vez Otra vez Por favor, tío Es que no se puede escapar de los Dementor Y lo de resistirte no sé cómo es Porque pulso todos los botones Pero no pasa nada No lo entiendo No lo entiendo Es que no entiendo Cuando sale el mensajito SD Resiste pulsando no sé cuánto Lo hago, tío Pulso todo W, A, S, D Pero no pasa nada No sé No sé cómo resistirte La mesa vacía No me dan logro ahora Después de cada fase Siempre te dan un logro Lo quito Entiendo todo el laboratorio Del COVID en China Ahora entiendo Todo es el laboratorio Del COVID en China Qué dice, loco Cerillitas Si lo estoy pulsando O sea Lo pulso un montón Como un loco Pero no pasa nada Tengo una cosa El juego Miedo Lo que es miedo No da Lo único que es Un poco asfixiante Y agobia un poco Pero miedo no da Podemos hacer esto Me lo acabo de marcar Me acabo de rushear la zona Nooo Un asqueroso ahí comiendo Ah, vale No puede llegar a mí No puedo Ah ¿Qué es esto? ¿Esto para qué es? ¿Esto para qué es? No entiendo No entiendo ¿Qué es eso? Estoy atrapado Moriré aquí Hemos fracasado El sabotaje Y su añico Es la gran puerta Y el mundo Se ha hecho añico Con ella He visto que En mi propio ojos Mis familiares Más capaces de habilitarse Hasta convertirse En espectros flotantes Los familiares Se han convertido En espectros flotantes A pesar de todo La emperatriz Que viva Agachada en lo alto De la torre Como una araña enorme Agotando la vida Y el dolor De las fábricas Nuestro cometido Era poner fin A su reinado Y el fracasado Sigo teniendo La fórmula De Kita Si era un compañero Extraño Explorador de las ruinas Encuentra esto Me coja el vial Sembrará la carne roja En la vitae Y la extenderá Tras del sistema Termina mi trabajo Acaba con sufrimiento Perdón nuestra estupidez Las fábricas Son las personas Este era el hombre ¿Eh? Cápsulas Un conjunto de cápsulas Que contienen Un fluido rojizo Eso es lo que he cogido ¿No? Eh, ya no tengo lámpara He perdido el farol Tío A ver No sirve esto aquí Ahora sí No entiendo Pero dale ahí Mientras estás ¿Qué hay que hacer? ¡Ah! ¡Ah, vale! Vale, vale, vale ¿Y para que me dan aceite aquí? Si no hay farol ¡Eh! Ah, qué asco Qué asco, güey No toques esa mierda, boba Es por aquí, ¿no? O te escultas Eres menos visible Pero no puedes moverte No entiendo No entiendo por dónde es ¿Cómo arrancar estos barrotes? No entiendo por dónde es No entiendo por dónde es Ay, Dios ¡Bugeaste el juego! ¿Está atrapado aquí? ¿Está atrapado? Estás jugando al Wild Rift ¿Qué? Servatillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a los cinco mesas Eh, ¿qué coño, tíos? Yo creo que no tiene que ir por aquí Ah, vale, ya está No puedo subir ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el bicho de antes? ¿Dónde estaba el bicho de antes? Por aquí Entiendo por dónde ¡Puto mierda es! No se ve un carajo Ya lo sé Es que estoy un poquito hasta los huevos ¿Sabes? No sé por dónde es Por favor, que alguien me oriente Por aquí no puedo subir No puedo subir Por aquí Por favor, que alguien me oriente Lo necesito Te lo juro que odio Estos puntos En los que te quedas Eh Vale, ya está Ya está, ya está Ya está Entonces, yo creo que creo que no te corresponde Y AI Como esto Lomil Sería Tú Entendiendo Subtítulado la A ver, te vas a tomar por culo, por favor Parece fuerte Joder, que horrible, tío Vale, hay un camino ahí Mierda, por aquí no es? Vale, que ahorros más no es lo que Que agobio, chaval No cantes victoria tan pronto, nena Vaya barrigota, ¿no? Castisora, estuve diciendo cuanto me queda de juego Solo con eso soy feliz, ¿vale? Listo Tuve que decir no cuanto me queda de juego Una hora Bueno Podría ser peor Comienza la infancia Fiebre, ataques, degeneración de los nervios Desarrollo lento, vómitos Pérdida de audición o visión Atrofia muscular No sé cómo es el tratamiento Disculptades respiratorias Sin un año, irremediablemente mortal ¿Está libre? ¿Está libre? I just went away I know I just went away I don't want to go away Es brutalmente psicológico este juego, ¿no? No llego, no llego, no llego No llego, no llego Nada, nada, me he muerto Está la game over Ay, mi cuello Tengo esto Tengo esto cansado, ¿eh? Aquí Tengo ganas de terminármelo La verdad Ya no quiero hacer la stream hasta que me lo termine Lo hace que estoy súper cansado, gente Tengo ganas de echarme en la camita Bueno, lavarme los dientes Echarme en la camita Voy a ponerme a ver YouTube Logró desbloqueado No tiene nombre Dios, qué gorda está ahora, ¿no? O sea, qué grande tiene la panza Ha roto aguas Está hecha a polvo, pobrecilla Mira el barrigón Just hang on, my love Hang on We need to get somewhere safe Smoke The village Maggie Maybe Esto es lo último ya, ¿eh? Es el último ya, mira Es el último ya, ¿eh? Radio ¿Qué pasa, Diana? ¿Qué pasa, Diana? ¿Qué pasa, Diana? Doctor ¿Tú has visto? Oh, gracias a Dios Te necesito Te necesito ahora Sé que es loco, pero el bebé Mis aguas se han rompido ¿Qué pasa, Yasmin? Ven a la torre ¿Tú has... La torre? Voy a intentar, voy a intentar Pobre mujer La que está pasando No, a mí el doctor Me da una mala espina Que flipas, ¿eh? Mira eso Mira la barriga Mira la barriga, chaval Está chapolvo la mujer, ya Va mucho más lento ¿Te suena a lo de que los ghouls pueden evitar voces? No creo, ¿no? ¿Cómo me suena a mí? No pinta mal Mira la, mira la No puede con su alma, ya Normal Por lo que ha pasado, tío Es que todavía No sé si lo que hemos atravesado Es real O es su imaginación O qué Es que no se rampa Por Dios Pobre no gana pa' caídas Esto huele a final, ¿eh? Huele a final, gente Bueno, espérate Un descansito pa' ella y pa' mí Un momento Hancay, el objetivo del juego es Que tienes que verte la serie desde el principio Y si puedes verla en mi canal de YouTube Mejor The Only Indies Exclamación Indies Suscríbete Dale a like Comenta No, no está completo Empezaré a subirlo mañana Mañana sube el primer capítulo Y luego el siguiente subiré otro Y otro y así Cada día subiré uno La torre, ¿no? Había una entrada por la izquierda Una rocola Monta ahí un rolón Monta a bailar Por que alguien me ayude Esta señora es aquí en paladas, tío Hostia Esta masacre, tío Y esta masacre Mom mire No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tassi? Please get me down My water's broke, I need the doctor I killed them ¿Los mate? I killed them All of them They were trying to help But they saw my face And I could taste their fear Fuck No Jasmine, please don't I I I'll help you I'll try Where is the doctor? I don't know He was with me when I What happened to you What happened to all of us It's all broken The tower We were in the tower She saved us from the desert Who is she I don't know A ghost A god She only wanted to help It was her She did this to us It didn't need to happen Tassi She was trying to help you I can't I can't remember I'm sorry It's trying to take me again 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 We must be quick Quickly It's coming It's coming I can smell you Run Es que eso es lo que nos pasa a nosotros tambien Que nos posee Ay Dios mio Me pilla, me pilla Voy muy lento eh Voy muy lento, no puedo correr Que pasado Me pilla Me pilla Que flipas eh No, no es bloqueada, es refugiada No se si Todavia no se si es bueno o es malo eh Todavia no se si el doctor es bueno o es malo Que esta pasando Te imaginas que se nos ha quedado el juego pillado aqui Hola Ah vale Bueno si todo el final del juego es cinemática Yo he cantado eh Ostias No 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 ¡Dale, coño! Y esto, chicas, es lo que vais a tener que pasar la mayoría de vosotras, ¿eh? Oh, oh, oh. Ha. I thought she might be tainted, let's see. Perfect. Well done, Miss Triana. You have given us hope. Please. Let me hold her. I know. Para ti, el niño viene antes de todo lo demás, incluso de la vida de tus amigos. Sua esposa, todo lo que ella quería era el niño. No! Mira lo que has become, a través de sentimientos de su propia misplaceda. Ahora, tengo que hacer lo que no lo haría, si estuvieras para curar. Si hombre, por todo lo que he pasado es para que me quites al niño ahora, sabes? Voy a por él. ¿La máscara de Jean? Ah, no. Métale con esto en la cabeza, boom. Mongólica, levántate. Joder. Que agobio. ¿Eh? ¿Qué es eso? Recordatorios. Pero como que recordatorios. ¿Esto lo he vivido ya o qué? ¡Yo te mataré, chico! No queda nada, quedan 10 minutos ya de juego, seguramente. Esto es el final. Storm, giliboyas, que esto es el final. Te va a salir ahora. Está loca. Salim va a estar muerto por ahora. ¡Accepta! No te vas, Tafi. Podemos conseguirlo. No puedo hacer esto más. Solo quiero estar con él. No me importa lo que se pasa. ¿Veis? Yo estaba con ellos. Y fui a buscar a Salim. Y pasó todo esto, supongo. ¡Ostias! 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 ¡Cojones, tío! Pero... ¿Cómo vas de una dimensión a otra? ¿Qué es esta dimensión? ¿Qué es este mundo? ¿Qué es este mundo? No, 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 no. La fuente. La fuente. ¡Eso fue la fuente! La fuente. ¡Tienes! Tu hija, tu hijo, la hermosa, morirá con nosotros. Todo por la niña que morirá con nosotros. ¡Police! ¡Police es todo lo que tengo! Malva Leach, ¿por qué te vas tantas veces? ¿Qué te pasa? La llorona. Así nació la llorona, ¿no? El mito de la llorona. Debe ser otro mundo del que Alexander hablaba en el primer juego. Es que no jugó el primero, Red. Ese otro mundo no sé lo que es. Lo he bloqueado, madre. Estos ascensores, ¿todos facheros? Estos ascensores, ¿todos facheros? Estos ascensores, todos re facheros. Mala suerte tiene esta mujer, de verdad. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasa aquí? No puedo. Mercy Place. Muchísimas gracias por ese hosteito raideo. Bienvenidos a todos. Estamos terminando Amnesia Rebirth. Gracias, Mercy. Pero espérate que soy un poco imbécil. No sé por dónde... Ah, vale, por aquí. Quedaos que en 10-15 minutitos final de Amnesia Rebirth, ¿eh? Pero ¿por qué hay que sacrificar a la niña para vivir todos? No lo entiendo. ¿Por qué sacrificar a la niña? ¿Cuál es el sentido de sacrificar a la niña? No, tío. Dementores otra vez. No, 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 no. El costumbre ardela. Así que es quien te cuesta. LUco, siendo Asi already en la nación. ¿Has cambiado el frente? ными. No, no. No puede real nadie. No lo confíes. Entonces no puedo salvar a ti. Pero no soy un monstruo. No te dareé antes de enfrentarte en el caja. Ella es la cura contra la emperatriz. ¿La cura contra la emperatriz? ¿Qué significa eso de la cura contra la emperatriz? El malic, me ayuda. Yo tengo él. Aquí. Mr. Mitchell, ¿me escucha? Aquí, aquí. Aquí, aquí. Drink. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta peor! ¡Se aceró! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se aceró en la desercia! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Nos hizo beber de esta fuente! ¿Y qué? ¿Nos contaminó todos con la maldición del ghoul? ¡Oh, holy mother! ¡Mmm! ¡Hostia, te chabulo! Podría ser peor, podría ser peor. ¡Muy bien! No hay niña. ¡Gracias a hacer por eso dedanos! ¿Por esto? ¿Por que viviera aquí? ¿Por que solucionamos aquí? ¡Pues por ejemplo! Y, a menos, a shame que si pudiera ser. ¡Muy bien! ¡Probí, no podía... ¡No tras Addice! Hey, hey, I know I do understand And so will Selim We'll find a way Mr. Mucho I'm alright, I I can't quite see properly Something at the edge of my eyes ¿Ves? Como que se contaminaron con la fuente Shit Muchas gracias Loneliness No, Loneliness, muchísimas gracias por esa ride Muchas rides hoy, eh Muchos hosteguitos, muchas gracias Lonely Un abrazo, espero que te haya ido bien O sea, espérate, a ver si me entiendo A ver si me entero A ver si me entero Eh, la mujer de Gris Nos obligó, bueno nos obligó Nos instó a beber de la fuente Y de la fuente nos contaminamos todos, ¿no? Con la maldición esta de los ghouls Malik You stopped him You saved us I'm sorry Pero y entonces, ¿por qué la hija es la cura? ¿Y por qué estamos en el desierto? ¿Y qué es el otro mundo? Too many questions Too many questions No va a llegar aquí, ¿no? ¿Esto dónde va? A ver si lo puede ir aquí Hasta luego con la line linda Que te vaya muy bien Eh, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que coger eso, ¿no? Hay que desconectarlo para algo El otro mundo es básicamente Una dimensión en la que viven otros seres Como Alexander, el antagonista del primer juego La emperatriz, los ghouls y writh vienen de allí Logro es bloqueado, iluminadora ¿Qué es este logro? Quemó un bosque en cerillas Para iluminar lugares oscuros De todas formas, hará falta Como un resumen de todo, tío De este juego, ¿eh? Bueno, hace falta un resumen del juego, tío Cuando nos lo terminemos Sí, ya salió No está gratis Creo que vale 15 pavos O 20, algo así Yo vine por aquí, ¿no? No está gratis No está gratis No está gratis A ver, por aquí viene No me voy a ir Estoy un poquito Pescando, ¿vale? No me he enterado muy bien ¿Qué hay que hacer? Fuente A ver Lo de parar el mecanismo Ha tenido que servir para algo Digo yo, ¿no? No funciona esto Es un poco laberíntico el juego A veces Y con la oscuridad Pues te agobias un montón ¿Cómo he llegado aquí? No lo sé Taina Más cerca que mis familiares Toma estos viales Contiene mi fórmula Hay cuatro torrentes principales De Vitai que entran en su torre Encuentro las puertas de mantenimiento Un vial debería ser suficiente Para cada uno Sembrar la carne en un flujo Debería destruirlo Cortar el suministro Y sembrar el caja Las propias desagües Vale, esto lo sabemos Si lo haces bien La torre caerá Y no volveremos a vernos En este mundo Pero quizás Si los verdaderos antepasados Consideren que hemos expiado Bla, bla Eso es lo de... Es esto, ¿no? Pero no me dejan chufarlo aquí Está roto, ¿no? Esto está roto ¿Yo vine por aquí? Ay, Dios Qué laberíntico Es este juego de esos No sé qué toca hacer, tío Por aquí ya vine, creo, ¿no? Alguien me puede decir Qué hay que hacer Por favor, se lo agradeceré De corazón Hay unos cables aquí Que desconectas y conectas Pero no sé qué hacer con ellos Ni cómo... Bueno, no sé qué hacer con ellos ¿Ves? Hay un cable aquí Para conectarlo aquí Pero no llega ¿Y si esto lo conecto? Lo pone en marcha Que no sé para qué es ¿Será para arreglar el ascensor esto? Pero, tío, está conectado Voy a subir al ascensor A ver Vale, voy a subir, supongo ¿Pero por aquí? Ay, por Dios Tío Qué agobio Qué laberinto Cómo se subía Vale, por aquí creo No tengo ni puta idea De qué hay que hacer, tío Joder, tío No, no funcionan los ascensores Por favor Alguien que me diga Qué hay que hacer O vamos a estar aquí Toda la putísima noche No tengo ni nada Baja los cables Bueno, era para encontrar Cómo se bajan los cables Vale Nuestro jojo de terror Vale ¿Qué? Se puede abrir un agujero en la rejilla ¿Cómo abres un agujero en la rejilla? ¡Ah! No me jodas, tío No me jodas, tío La mate que me parió La mate que me parió ¡Ah! I can gustar You are nearly last Fight it Fight it And we'll take you, Tazi It has taken me Thank you Oh, Christ ¿Qué haces ese tío ahí? ¿Qué haces ese señor ahí, tío? Vale, ahora dónde se subía hacia el ascensor No puede ser, tío Porque hay un puto Dementor ahí, loco Mi última cerillita ¿Por qué viene aquí? ¿Por qué viene aquí, tío? ¿Cómo le doy yo, entonces, a ese tío? ¿Y si viene aquí, tío, es donde estoy yo? Venga, hombre Venga, hija, fabila No sé, bueno, sigue panzona como las mujeres Las mujeres tardan, ¿no? En recuperar la forma de la barriga cuando dan a luz O me lo estoy inventando ¿Qué pasa con el bebé? Que se lo llevó el doctor Estamos persiguiendo al doctor que lleva nuestro bebé I can aid your companions But you must stay Until the child is born One life against the rest of us We could save, Salim Tassie It has to be your choice It's your life I don't think I can't I lost I will not give up this child Ah, claro, la mujer de farmacia dijo Ayudaré a tus amigos Pero tienes que quedarte aquí Hasta que nazca la niña Y claro, yo elijo quedarme Para salvar a mi hija, ¿no? Porque ella no quiere perder a otra Y eso condena a sus amigos Sí, sí, las marcas empeoran, yo creo Por cada vez que te matan Que te matan Por favor, tío Pero no es que me he quedado una hora Cabrones Bueno, también es que he tardado un montón En resolver los putos cables esos Hola, Sara, ¿cómo estás? Es un juego de miedo Bueno, empieza siendo un juego de miedo Luego ya no es tanto de miedo Desde luego, es un walking simulator Un walking simulator Con un aspecto un poco tétrico Y macabro y grotesco Pero walking simulator Se ha llevado la batería No, 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 no Gracias Le ha reventado la cabeza Una sandía, ¿eh? No, 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 no Have no fear, Tarsi Trianon I have no wish to hurt you No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I could be the mother I was meant to be. Look at yourself, Tazi. You have become a harvester. Soon your mind will be nothing but hunger. You can do no more for her. But I can. You must let me be her mother. Here. I'm a fish. ¿Y si no la cojo? ¡Ah! ¡Poño! I'm here. I'm here, my heart. Que linda. I've got you. Mama's here. Comfort her. Feed her. Say goodbye. You do not have much time. When you are done, leave her and come to me. I will ease your oblivion. ¿Vamos a dejar a la niña aquí? It's all right. Oh, God. Coño, una teta. Me van a banear, por favor. Mira para otro lado. Oh, God. Efe canal, gente. ¿Vamos a estar aquí? ¿Con ella? ¿Y todas esas cosas? ¿Qué tienen que hacer para mantenerla al lado? ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer? Hush. Ahora. La madre está hecha a polvo. Fíjate aquí. Como tiene todo esto lleno de venas y corrompido. Hush. Ahora. La madre. Mamá, sí, eso. ¿No te lloras? No sé, lo siento. Qué flipante, ¿no? El tema de las madres, tío. Cómo pueden crear vida y cómo pueden alimentar. Es increíble lo de las mujeres, tío. Paras a pensarlo y... La pasada. Se está quemando y teniendo un ghoul, sí. Me la llevo, ¿eh? Me lleva la niña, chaval. Es que la puedes dejar ahí, ¿eh? Que no puedo. Que no puedo. Este. ¿Tus tentáculos? Que te den por culo. Tú, pero no he hecho todas las jeringuillas estas. Ah, igual tenía que hacerlo de las jeringas, ¿eh? Igual tenía que hacerlo de las jeringas, tío. Fuck. No puedo volver atrás ya. Bueno, pero se iba a llevar más tiempo. La he liado a pardísima, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En la ciudad? Sí, hombre, es para uno de los finales seguro, ¿eh? Lo de las jeringuillas, seguro. ¿Ya está? Estamos en París. Logro de bloqueado, proveedora. Logro de bloqueado, taxi. ¿No hemos pasado ya el juego? Buah, no lo pasamos ya. Pero, ah, me sabe mal no haber hecho lo de las jeringuillas, ¿eh? Me sabe mal no haber hecho lo de las jeringuillas, tío. Me quedaban dos. Y quedaban en el diagrama, quedan dos conductos. Qué putada, tío. Bueno, pero chiquita fumada, la verdad que sí. Uh, saltar, gracias. A ver si hay algo después de créditos. GG, boys. Hostia, basta. Continuar, a ver. Eh, a ver si podemos continuar y hacemos lo de las jeringuillas. Espérate, a ver. A ver si se puede continuar y hacerlo de las jeringuillas. Tassi, el tirano condenado a convertirse en un monstruo, ha conseguido llegar hasta el médico de su expedición, que le ha ayudado a dar a luz a su hermosa hija. Pero ahora que la niña ha nacido, el médico se la ha arrebatado. Él también está convirtiéndose en un monstruo. Y espera, podrá hacer un trato con el espíritu que los maldijo. Tassi tiene que recuperar a su bebé. ¿El espíritu que los maldijo? ¿Pero por qué los maldijo el espíritu? Ah, porque pidieron ayuda para sobrevivir al desierto, ¿no? Buah, mucho texto ahora todo esto otra vez. Mucho texto esto otra vez, eh. No se puede saltar. ¿No se puede saltar? No, no se puede saltar. Hay gente mucho en él. No se puede saltar. Si lo pudiera saltar. Están orgullosos. Están orgullosos. No hay miedo, Tassi Triano. No hay miedo, Tassi Triano. No hay miedo, Tassi Triano. Si, el agua que les dio era para quedarse con la niña Lo siento, no lo voy a repetir Me da mucha pereza, lo siento Si queréis ver los finales, búscalos en Youtube No te jodes Si queréis ver los finales, búscalos en Youtube Entonces, la historia es que nosotros viajamos sobre el desierto Lo que no entiendo es por qué viajando sobre el desierto nos estrellamos y vemos la ciudad y todo eso ¿Por qué? Entonces, allí para sobrevivir al desierto les ayuda la dama gris esta a cambio de la hija prácticamente, ¿no? Les da el agua, con el que pueden sobrevivir, pero el agua les envenena y los convierte en ghouls Y ahora, para curar la maldición de ella tiene que entregar a la hija como tributo o algo así Un poco raro todo O sea, ¿qué es el otro mundo? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Por qué lo vieron desde el avión? ¿Por qué se estrellaron? En el primer juego se narra que hay unos orbes extraños en ese desierto Probablemente sea eso O sea Ya, ya ¿Por qué aparecí yo en el avión si ya he estado con ellos? Muy raro, tío Alguien que sepa Esto lo subiré a Youtube, ¿vale? Si hay alguien que conozca toda la historia y pueda unirla y poner un resumen en los comentarios sería estupendo Porque me queda un poquito trocotro Con el final con el desarrollo con todo, tío Sobre todo con el principio Pero bueno, me ha gustado Un poquito gobiante en algunas partes ¿Qué comentarios? Los de Youtube Storm Repobo Llegamos diciendo que lo voy a subir a mi canal de Youtube Exclamación Indies Pero bueno Que ha sido un buen juego Buscaré los finales luego en Youtube Porque me apetece ver los diferentes finales Lo que no entiendo es porque el juego empieza siendo de miedo y luego es un walking simulator asfixiante Pero bueno Supongo que es así, punto No hay forma de atar todos los cabos, creo yo Bueno, quizás sea un poquito a tu interpretación pero yo creo que sí tiene forma de entenderlo todo, ¿sabes? Especular Y bueno, sí Mirar por Youtube Un poco como el lore de Dark Souls, ¿no? También Unir los cabos de aquí y de allá No sé Pero bueno Dejo de grabar Gracias por ver la serie, chicos Gracias por ver la serie, chicos